Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este podcast de Anatomía Educando para el Futuro. Yo soy el Dr. Juan Pablo Reynoso. Esto lo hacemos con fines educativos para que los estudiantes que estén iniciando en la carrera de medicina puedan escuchar estas informaciones que estaremos dando de anatomía humana. También le puede servir de mucha ayuda y de repaso a los que estén cursando la asignatura de Anatomía Humana I, II y Neuroanatomía. Vamos a iniciar el día de hoy con un tema súper interesante, generalidades del sistema nervioso central. El sistema nervioso central está constituido por el encéfalo y la médula espinal, ambos revestidos por meninges. Las meninges son unas membranas que están constituidas por tres capas. Tenemos la capa más superficial llamada dura madre, la capa media llamada aracnoides y la capa más profunda llamada pía madre. El encéfalo se encuentra situado dentro de la cavidad craneal, rodeado por el líquido cefalorraquidio o líquido cerebroespinal. El encéfalo se divide en dos hemisferios cerebrales que se denominan en conjunto cerebro. Están conectados entre sí por una estructura de sustancia blanca denominada cuerpo calloso. En cada hemisferio cerebral se encuentran cuatro lóbulos. Tenemos el lóbulo frontal, lóbulo temporal, lóbulo parietal y lóbulo occipital. Existe también un quinto lóbulo que no todo el mundo lo conoce denominado lóbulo de la ínsula. Los relieves sobre la superficie del cerebro se denominan giros o circunvoluciones, mientras que las depresiones entre los giros se conocen como surcos. Los lóbulos frontal y parietal están separados por el surco central. El surco más profundo se denomina fisura. Esto es importante conocerlo en términos de neuroanatomía. Estas fisuras dividen las regiones del encéfalo. Por ejemplo, la fisura longitudinal separa los dos hemisferios cerebrales. La fisura transversal separa el cerebelo del cerebro. Y el surco lateral, conocido como cisura de sirvio, esta separa el lóbulo temporal de los lóbulos frontal y parietal. La capa externa del cerebro se conoce como corteza cerebral y está constituida por sustancia gris, que son cuerpos celulares, mielínicos. Y la capa más profunda se encuentra constituida por sustancia blanca, que está conformada por cuerpos axonales. El cerebro y una parte del encéfalo, denominada diencéfalo, forman junto el prosencéfalo. Recordar que el prosencéfalo es también conocido como vesícula cerebral anterior. En las capas profundas del prosencéfalo se encuentran áreas de sustancia gris. Estas áreas de sustancia gris se denominan núcleo basale. Y están implicadas en una serie de trastornos neurológicos importantes, como son la enfermedad de Parkinson y la corea de Huntington. Pueden ser ejemplos de esto. El cerebelo es la segunda estructura más grande que ayuda a conformar el encéfalo. Este órgano se asocia a la regulación y coordinación de movimiento, la postura y el equilibrio. El tronco del encéfalo es la última porción perteneciente al encéfalo. Este está conformado por tres estructuras distintas, que se denominan de superior a inferior, mesencéfalo, puente o protuberancia y bulbo raquidio o médula oblongada. Estas estructuras son importantes. Se van a entreconectar y la médula oblongada va a conectarse con la médula espinal inferiormente, mientras que el mesencéfalo se va a conectar superiormente con los hominferios cerebrales. Hasta aquí las generalidades del sistema nervioso central.